¡Ahora sí el tema que todos estaban esperando! Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de la semilla del Brasil. La semilla del Brasil es un producto que... ¡Brasil! Selena y yo bailamos mientras lo expones. Sí, pero no cantes la canción de Brasil, solamente baila, puedes bailar. ¿Podemos bailar, doctor? Sí, puedes bailar Brasil. Bueno, a ver, yo antes de que Arturo se monopolice el tema, que quiero decirles que en Central estábamos preparando el reportaje y Cambio nos lo ganó, pero aparte nos rebasó por la derecha y nos rebasó bien, entonces no va a reclamar nada hoy, pero primero deja de felicitar a Alberto Melchor, qué gran reportaje hizo tu reportero. ¡Qué bien escrito está! Está muy bien escrito, muy bien reporteado, quizá algo falta, sí, hablas de detalles a la salud y no exploramos esa parte, pero supongo hay una segunda parte. Hay tres partes, van a ser tres partes. Pero primero voy a felicitar al reportero, al periódico, muy buen manejo del tema y la verdad es que lamentable los estragos que ha causado en muchas personas este medicamento. Ahora sí. A ver, el medicamento de la semilla del Brasil no es un medicamento, es un producto milagro que por un precio más o menos accesible, cada botecito cuesta 380 pesos y te dura más o menos dos semanas, supuestamente te permite bajar de peso de forma milagrosa, porque no tienes que hacer dieta, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que regular tus hábitos alimenticios, simplemente basta con que te tomes la semilla del Brasil y entonces, pum, en cuestión de semanas estarás delgado, guapo y hasta buenísimo. Bueno, por supuesto, esto es un cuento de hadas, porque no existen los productos milagro, precisamente son eso, son una falsedad, pero sobre este producto milagro, la empresaria Claudia Montesinos ha construido un emporio en el que tiene una red de distribuidoras por todo el estado de Puebla. Y Tlaxcala. Y Tlaxcala, que defienden el producto porque les da unas ganancias brutales. Y salen hasta en revistas. Según entendí del reportaje, Rueda, las compradoras, es un esquema piramidal, es una especie de, como el de Doña Lucha, piedra de jade hasta esmeralda, piedra de río, puedes comprar, tú como compradora, el bote lo compras en 280 y tú lo puedes vender hasta en 380. Sí. O sea, le sacas casi el, bueno, 100 pesos, el 40%. Así es. Pero además, son 500 pesos bien rápido. Esto, este producto que viene de Brasil, viene sin permisos de importación, sin regulación de la COFEPRIS, y de esta forma nadie sabe verdaderamente qué es lo que está consumiendo o qué es esta semilla de Brasil. Porque si tú vas a Brasil y dices, oiga, véndame unas semillas, igual te venden unas pepitas. Una semillao de Brasileiro. Una semillao de Brasil. El fresco que había, que es muy rico. Guaraná del Brasil. Que te venden unas semillas de Guaraná. O sea, ¿qué es la semilla del Brasil? Bueno, déjame decirte. Sí. Y esto lo sé, porque mi mamá me enseña. Sí. En su pueblo hay un árbol que se llama el Brasil. El Brasil. Tiene unas semillas muy sabrosas. No, que da una como cortecita que tú hierves y te tomas, pero que no, que es para agua fresca. O sea, no es adelgazante. Ah, qué buen dato. También hay en Tehuacán, hay un árbol bien bonito, que da unas flores bien bonitas y no tiene nada que ver con las semillas de Brasil. No, es que nadie sabe que esa ciencia cierta la semilla del Brasil. No es que no tenga nada que ver, amiga. Es una chingadera que te tomas. Tú solo piensas, una semilla del Brasil, viene de Brasil, es de Brasil, en la planta se llama Brasil, es un árbol Brasil. Espérame, hay una droga que se llama las semillas de la Virgen, y la Virgen no promueve esas semillas. Es decir, la semilla de Brasil sí te baja de peso. Ah, ¿sí? No te adelgaza, te baja de peso. ¿Por qué? Porque te deshidrata, te dan unas diarreas de la chingada, te da dolor de estómago permanente, porque los intestinos se te hacen así como... Porque te deshidratas, al momento de deshidratarte, los intestinos se llama ilium, es una enfermedad. Cuando te deshidratas, el potasio se te va al cielo, y si tienes mala suerte, te puede dar un ataque cardíaco y terminas en el hospital. No, eso te desmaya, seguro, pero terminas en el hospital. El dolor es insoportable. A lo largo del día, en las páginas de Facebook y donde se ha compartido el video, cómo surgió todo este tema, pues resulta que alguien que participó en esta estafa, en este fraude, decidió hablar y decidió contar cómo la locutora Naya Salvatori forma parte de este esquema de publicidad, donde ella todos los días en su Twitter y en su programa de radio, le atribuye su estado de delgadez a la semilla de Puebla, cuando ella en realidad acude con un bariatra... Una doctora que es bariatra. Con una doctora bariatra. Yo fui con ella. Exactamente. No, porque su doctora bariatra está en el pabellón sanado. Por eso. ¿Ahí es donde tú fuiste? Es su bariatra de Zeus. ¿Es su bariatra? Sí. Ah, es su bariatra. Y vean, la bariatra de Zeus sí lo bajó. Bueno, la bariatra de Zeus bajó a Zeus y bajó a Naya Salvatori. Y a mucha gente que yo conozco. Y mientras la bariatra de Zeus dice que su bariatra la bajó de peso, Naya Salvatori le atribuye el milagro a la semilla de Puebla. De Barsín. Pero resulta que la empresaria Claudia Montesinos le paga a Naya Salvatori unas comisiones por engañar a la gente. Por las ventas. Veamos el video que contiene el testimonio de la ex colaboradora de Naya Salvatori, Esmeidy Mendoza, quien detonó todo este escándalo a partir de que ella confiesa ser parte de este esquema de engaño y también confiesa que Naya Salvatori recoge estas comisiones publicitarias a cambio de publicitar la semilla de Puebla. Veamos este video, esta especie de reportaje, por favor, que es un resumen lo que ocurre con la semilla de Puebla. Mediante comisiones publicitarias. Pero la milagrosa reducción de peso no ocurre gracias al producto que comercializa mediante un esquema piramidal, sino gracias a un tratamiento con médicos bariatras de la clínica Grupo Activa, con quien acude la ex reina de la radio. Reveló a cambio su ex colaboradora Esmeidy Mendoza, quien reconoce haber tomado parte del fraude y las comisiones publicitarias pagadas por Semilla de Brasil. En ese momento, la dueña de la Semilla de Brasil me escribió para decirme que... Si yo me enfermé, fue porque tomé unas pastillas que eran las medidas perfectas para el estilo. Yo no sé qué pastillas tomé, cuánto las tomé, ella me las vendió, yo las compré de su propia mano, ella me las vendió a mí y a otras compañeras de trabajo, con incluso su hija, a venderla. No sé quién, no sé si fueron las medidas perfectas o si fue, no me importa, la verdad no me importa. Sí las tomé, sí bajé de peso, sí bajé mucho de peso, siempre tuve diarrea, siempre tuve dolor de estómago, siempre tuve dolor de cuerpo, pero en la página de Facebook dice que todo esto es normal. Siempre dicen que esto es normal, que no hay absolutamente ningún problema, entonces yo las seguí tomando. La verdad era muchísimo más mi opción por bajar de peso, que lo que me importaba es estarme tomando. La Policía Federal incautó el pasado 30 de mayo en el aeropuerto poblano un total de 24 toneladas del producto milagroso, entre las que se encuentran cientos de paquetes de semillas de Brasil, que llegarían al local letra A del número 4.210 del Boulevard Norte, cuya razón social es alimentos y complementos del Amazonas y Cono Sur de Puebla, S.A.D.C.B., dado que el producto carece de permisos de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. La revelación del fraude provocó amenazas e intimidaciones por parte de Claudia Montesinos, contra quienes denunciaron los daños a la salud de quienes tienen la esperanza de bajar de peso con semillas de Brasil, que van desde fuertes diarreas hasta intensos dolores de estómago y deshidratación. Bueno, digo todo esto porque la verdad tengo cierto temor a represalias de esta señora, de Claudia Montesinos, lo digo así, tengo ciertos temores. Ella ya escribió, me dijo, tú comiste ya de eso, tú comiste de eso, y sí, la verdad es que comí de eso, porque a mí me dieron una comisión por estar anunciando el producto. Dejé de anunciarlo precisamente porque una amiga muy, muy cercana, muy cercana a mí, tuvo una complicación, tuvo una complicación, ella no se encuentra aquí, ella está en Pachuca, ella estuvo internada, estuvo internada por necrotis en el páncreas. El páncreas ya se te echó a perder, ¿no? Necrosis, está cañón. Sí, cuando estás hablando de necrosis es que ya está muerto el organismo, tengo entendido. Qué horror, bueno, es el truco más viejo del mundo. Sí, claro. ¿Te acuerdas los famosos meronlicos? Ah, claro. O sea, los cabrones que están sentados en la calle anunciando un producto maravilla. Fósforo vitacal, porque mire usted, tenemos el fósforo vitacal que tiene fósforo, de fósforo, de fósforo, y tiene vita que tiene vida. Entonces tú llegas y... Y cal de calcio. Oiga, es que fíjese que me duele aquí. ¿A poco su remedio este me va a curar? Por supuesto. Tómeselo. Tómeselo. Y además tenemos aquí a Chumín, animal del remonio. Mire usted, nada más este condenado chamaco, tiene tres días con esta lombriz. ¿Cómo le fue al chamaco condenado? Y entonces te tomas el remedio y dices, ay, ya me siento mejor, ya, para que vean... ¡Milagro! 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 ¡Milagro!